El Gobierno ha abierto un expediente sancionador contra los propietarios y las inmobiliarias que anuncian cuatro infraviviendas en Palma. La Ley de Vivienda de Baleares exige un mínimo de 26 metros cuadrados para obtener la cédula de habitabilidad. Los minipisos denunciados no cumplen con este criterio, por lo que estos espacios no son habitables. Por ello, tanto propietarios como portales inmobiliarios que los comercializan se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros. Buscando en los diferentes portales inmobiliarios se pueden encontrar alquileres a precios desorbitados de estudios de menos de 26 metros cuadrados, así como minipisos en venta que rondan los 100.000 euros. Entre los pisos que se pueden ver en estos portales de Internet destaca un minipiso de 18 metros cuadrados en Cala Mayor que se alquila por 480 euros al mes, o un estudio en Jaime III de 22 metros cuadrados que se vende por 106.000 euros. Actualmente, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura cuenta con 26 casos denunciados de minipisos en Baleares, la gran mayoría en Palma. De estos, 16 tienen expedientes abiertos y 4, los citados anteriormente, ya se encuentran en fase de sanción. Desde el Ayuntamiento de Palma se han denunciado algunas de estas infraviviendas y han animado a los ciudadanos a hacerlo también ante la Consellería de Habitaje del Gobierno.